Yo miré una cosa verde Al medio de la sabana Yo miré una cosa verde Al medio de la sabana Yo creí que en Azacate Era una maldita iguana Yo creí que en Azacate Era una maldita iguana Iguana fea pa' donde va Pues por el tiempo de la soledad Será mentira, será vereda Y si la vieran todos dirán Que Iguana tan fea Que se sube el palo Y se zarandea Mueve su colita Con sus huevitos Pa' que no la vean Porque está muy fea Fea, 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 fea Música 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 ¡Gracias!